Hola amigos de la Carolina de Fuego Marquez Hoy tenemos un duelo de morcillas No sé si acabaremos mandándonos a tomar morcillas Como se diga eso, pero bueno, ya veremos lo que pasa Mira, lo que vamos a hacer es algo muy sencillo El Nenofir, que es nuestro último híbrido barbacoa parrilla Que es la caña Vamos a hacer un revuelto de morcillas que va a hacer Andrés Plancha y yo me voy a hacer en la parrilla Pues algo parecido, lo único que lo hago es lo que voy a hacer en la parrilla Entonces bueno, mirad, Andrés ya está currando un poco la cebolla Vamos Andrés Vamos a hacer este revuelto Mirad, esto me da tiempo, mirad Yo me pongo mi morcillita en la parrilla Porque veis, lo que tiene un fit es que es un híbrido, como digo yo Parrilla Yo me voy a echar aquí Andrés ha hecho esto de aceite Y yo lo que voy a hacer es también, mi aceitito, lo voy a echar en los moldes, no sé si lo podéis ver Para sacar mi huelecito perfecto ¿Vale? Mirad, eh Uno por aquí Mirad como suena, eh, como suena El otro siguiente, aquí ¿Eh? ¿Este sonido? ¿Quieres que te he hecho los pies, Andrés? Sí, venga Venga, mira Tú me vas diciendo lo que quieres Pues échame dos o tres Ahí tienes uno Tú con pinzas, en vez de que con... ¿Sabéis que Ofil tiene un montón de accesorios, Andrés? Sí, de hecho estas pinzas son de... Son de Ofil, ¿verdad? Estas pinzas son de Ofil, ¿verdad? Son de Ofil, sí Te vas a pasar la espátula, ¿no? Mirad yo la morcillita como se está haciendo en la parrilla, eh Estas, eh Mira, acero, coma Es una morcilla de arroz Normal y corriente, que podéis encontrar donde queráis Voy a incorporar la cebolla ¿Vale? Yo, Andrés, lo voy a terminar en el pan O sea, en una rodaja de pan de molde Tú, ¿cómo lo vas a terminar? También, así empezamos los dos igual ¿Te parece que lo ponga en... ¿Ponemos en la parrilla? ¿Te parece? Claro Venga Así nos coge una buena marca No da el toque de sabor de la parrilla Estoy quitando esto de por aquí Uy, esto está quedando guapo La cebolla ya la tenía puesta ¿Vale? Y le echas un poco de sal Y la morcilla y el huevo van sin sal Vamos a ver las marquitas que están quedando Yo me voy a sacar mi morcillita Porque esto Mira, lo tengo aquí a un lado Estas más que están ¡Ah! Se ha caído una Al infierno De las grasas No pasa nada Se ha caído una Y los huevos, mirad, ¿eh? Bueno, joder Ha sido más rápido el revuelto Ha sido más rápido que tú Joder, macho Es que... ¿Qué tal va el pan? Lo que tiene la juventud El pan va que flipa, macho Voy a ir a buscar la sal, ¿vale? Para tus huevos y para mi revuelto Venga, perfecto Venga, dale Bueno, voy a ponerle la sal a tu huevo Mira, yo Andrés voy a meter un poco más de pan Porque han venido estos Estos que nos graban El equipo Que se llaman equipo Eh... Han venido con hambre Que hay que meter un poquito más de pan Mira, las tuyas ya las tengo, ¿vale? Mira, mirad que pintaza, ¿eh? Esto es una tostada en condiciones, ¿eh? Lo bueno Que menos Lo bueno que tiene Ophi Es que tiene estas tablas de madera Que lo que le hacen es Mantenernos el calor ¿Vale? Entonces ahora yo puedo tener aquí el pan Sin que se me pase Pero lo sigo manteniendo caliente Sí, sí Mira la pintaza, ¿eh? Joder Me flipa Y mis huevos Podéis alucinar Cuando veáis la pinta que tiene el huevo Hecha la plancha con Ophi Madre mía, qué bueno Vale, dale, dale Que tienen hambre Que tienen hambre estos señores Que no graban Yo creo que se tienen toda la semana sin comer, ¿eh? Y cuando ya Cuando grabamos 4 o 5 vídeos ¡Hala, como locos los tío Nacho! ¿No? Menos mal Que nos salvan la vida por ahí Bueno, mirad Yo también tengo, mirad Esto es un poco menos tostadas Una por aquí Esta que va a ir de acompañamiento Porque lo mío yo creo Que no me va a dar tanto Porque va a quedar espectacular Bueno, mirad Limpiamos Una grada que está por aquí Bueno, mirad Y ahora muestro hacia el revés ¿Quieres que te ponga un otro a lo bajo? No, 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 espera, espera Mirad Mirad la pintaza Con mi molde Mirad cómo queda el huevo ¿Eh? Uno por aquí Mirad cómo queda Y el otro El otro Bueno Mi idea era Andrés, mirad Bueno, mi idea era colocar esto por aquí encimita Y bueno, está Bueno, sabéis que podéis colocar como queráis Pero bueno Yo creo que así chorreando Parece que entra más en la cámara ¿No? Y nada Esta es otra solución Ya sabéis que conocer Con este híbrido plancha parrilla Pues podéis conseguir Bueno, lo que queráis Sobre todo Para montaros un show cooking En vuestra casa O en vuestro restaurante O en un hotel Yo creo que es espectacular